Aunque te escondas tras del sol Te puedo dibujar con mi canción No dejarás de ser mi vida No dejarás de ser mi vida Porque te quiero más que a nadie Yo te quiero solo a vos Y en el jardín de tu sonrisa Va floreciendo la ilusión Si vos me regalas tu corazón Wey, yey, yo Me regalaré un montón de amor Wey, yey, que me ha quedado de otros días Te he pregonado por las vías El viejo tren de la esperanza La locura y el amor Pero me mata la nostalgia Nadie ha querido mi canción Te doy mi vida Te doy mi vida, un pedacito de mi vida A vos, mi amor, te regalo mi canción Te doy mi vida, un pedacito de mi alma A vos, mi amor, te dedico esta canción Si vos me regalas tu corazón Wey, yey, yo Te regalaré un montón de amor Wey, yey, no dejarás de ser mi vida No dejarás de ser mi vida Porque te quiero más que a nadie Yo te quiero solo a vos Y en el jardín de tu sonrisa Va floreciendo la ilusión Te doy mi vida, un pedacito de mi vida A vos, mi amor, te regalo mi canción Te doy mi vida, un pedacito de mi alma A vos, mi amor, te dedico esta canción Y entiendo bien que no hay quietud En medio del afán de tu mirada Y que lo que suele perderse Nunca, nunca vuelve más Y aunque te pueda sorprender Con esta mi canción enamorada Cierra sin miedo los ojos Que te quiero hacer volar Te doy mi vida, un pedacito de mi vida A vos, mi amor, te regalo mi canción Te doy mi vida, un pedacito de mi alma A vos, mi amor, te regalo mi canción Te doy mi vida, un pedacito de mi alma A vos, mi amor, te regalo mi canción Te doy mi vida, un pedacito de mi alma A vos, mi amor, te dedico esta canción Oh, 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 oh Gracias.